Hola, te habla David Ortiz, miembro del Club de los 500 Honrones y de los Leones del Escogido. Esto es Viro Deportivo. Esto es Viro Deportivo, un show de televisión con respaldo popular que destaque la actuación de las principales figuras dominicanas en el béisbol de las mayores y otras disciplinas. Así que póngase cómodo, porque a partir de este momento, estamos contagiando con deportes a todo el mundo. ¡Jálalo! Este segmento es presentado por JetBlue, tú por encima de todo. Iniciamos en Cleveland, Ohio, donde esta misma tarde, en la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos, el dominicano Carlos Santana disparó su quinto cuadrangular de la temporada. Un bambinazo en solitario en la misma primera entrada. En la victoria de los indios, por la mínima 5 por 4 frente al campeón Reales de Kansas City. El criollo Edinson Volquez cargó con la derrota y ahora tiene récord de 3 y 3 y efectividad de 3.89. Sobrevolando el estado de Maryland, aterrizamos en Baltimore, donde el dominicano Manny Machado disparó dos cuadrangulares con seis carreras producidas. En el partido que los Orioles superan a los atléticos de Oakland con marcador de 11 carreras por 3 en la parte baja del octavo. Machado ahora tiene nueve tetrabases con 22 remolques y promedio de 350. Nos movemos a Houston, Texas, donde Robinson Cano disparó jonrón que abrió el marcador para el conjunto visitante en la parte alta del cuarto. En el partido donde los marineros van por debajo 3 por 1 frente a los astros en la parte alta del séptimo. El criollo ahora tiene 12 jonrones con 33 carreras producidas. Esta semana el veterano Bartolo Colón alcanzó la victoria número 220 en su carrera de Grandes Ligas. Colón desplazó al inmortal Pedro Martínez del segundo lugar entre los dominicanos con más triunfos en las mayores. El nativo de Puerto Plata, quien este sábado disparó el primer cuadrangular de su carrera, tiene el récord de 3 victorias, una derrota y efectividad de 2.82 en esta campaña. Al regreso de la pausa mucho más información, aquí en el Virus Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!